Hace tiempo que no sé nada de ti Tu corazón está lejos de mí Hasta el día en que yo te pueda olvidar Tu corazón está lejos de mí Tómame y déjame Hace tiempo tú querías regresar Pero ya no, ya no te quiero más Puedes extrañarme si tú lo quieres Pero ya no, ya no te quiero más Tómame y déjame Tómame y déjame Tómame y déjame Siempre dices que tú tienes la razón Tu corazón está lejos de mí Dices que algún día todo va a cambiar Tu corazón está lejos de mí Tómame y déjame Tómame y déjame Tómame y déjame Tómame y déjame ¡Wow! ¡Wow!